Última carrera del año a Abu Dhabi, salíamos el 11, pero ha habido una penalización, o sea, vamos a demostrar por qué son los campeones. Detectamos desgaste en el motor de combustión interna, empezarás a notar pérdida de potencia. ¡Ole! Me ha tocado ahí, ¿eh? Me ha trompeado el Checo. El botasmen se acaba, ¿eh? El Checo sirve, pero... El Checo sirve. El Checo sirve. con el líder se escapa a ver si luego voy a pegarme a los caras ahí hay un volardo, ese no he sido yo ese sí he sido yo vale, Kimmy se mantiene ahí aquí parece como que se me van un poco que bueno, con el trabajo y todo buen trabajo, has ganado una posición bien el hamilton se está quedando uy, hamilton este sí he sido yo me he librado de una buena mi carnais se escapa a partir de esta vuelta se permite el uso del DRS podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación siempre me las como, eh le estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás sigue así fua, me lo comía como tengo DRS creo Shaq, estás muy tocapelotas si se me va el micro conste que es Shaq te está mordiéndolo aquí ¿eh? cabronazo que no vayas a por el micro la de Verstappen bueno Shaq por favor te has puesto cuarto un poco guarro pero me está pegado me está pegado a Sain pero todavía no me siento hostia no me muerdas la pista está limpia bandera verde que ha pasado? que ha pasado? de verdad no sabéis lo difícil que es conducir con una ninfa mordiendo el micro o el cuello o lo que sea pero es como está tranquilo de siesta voy a echar una carrera y dice pues bueno te vas a echar una carrera ¿no? porque ahora te voy a morder ahora es mi hora de morder nos acercamos a la ventana de parada en boxes vamos a ponerte medios hay una nueva estrategia disponible en el PMF es que me los como aquí es que me los como aquí se van más de un segundo eh? igual no tengo de resa pero él sí igual no lo tenía acá atrás a él pero él sí igual no lo tenía acá atrás a él Kimi no lo está logrando pasar y esto lo que está faltando ahora sí ahora sí ahora sí Kimi se tira se pueden tocar me iba a tirar eh? pero he dicho es Kimi, es compañero del equipo vamos a relajar en un juego es que va con medios hostia él siempre va con medios primero eh? hay un montón no vamos ah vamos ah Entiendo que si va con medios, luego va a ser mucho más rápido que yo, entonces no me vale ir detrás de él. Se va Carlos. Me va a dar vida. Y ahora me lo voy a comer. He salido mejor, estoy pegado. ¿Qué hace? ¿Qué hace loco? ¿Qué ha hecho Sainz? Ha hecho la mierda su carrera. ¿Qué ha hecho Sainz? 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 Quimmy va con medios, lógicamente no va a tener tanto ritmo. Sí, esto lo tengo que abrachar, por eso estoy tirándote muy loco. Poco a poco, así de seguros. Vamos, otra vuelta más. Se me ha pegado mucho Kimmy, eh. Se ve que el primer sector es mío, pero luego... Lo hago mal. ¡Qué susto, Dios mío! Kobe, ¿qué haces? Que aterrizaje ha sido ese, por favor. Deja de hacer el mal, por ahí. Deja de hacer el mal, por favor. Ahora no me acuerdo si me ha salido de hacer la parada o no, yo creo que no, ¿no? No, 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 no. A ver, los medios ahora él y los manda bastante mejor que yo, unos blanditos estos. No, 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 Shaq, no, Shaq, hostia, es un cabrón, tío, es que me vas a arrancar el cuello en una de estas que haces mucho daño, hostia, es que no sé qué tengo ahí, Shaq, por favor, wait, cabrones, me estáis saboteando. Shaq, vale ya, Shaq, por favor, por favor, ya está abierta la ventana de parada, entra en esta vuelta. No, no sé qué tengo en el cuello, las ganas tienes de quitarme. Luego te doy pipas, por favor, por favor, Shaq, por favor. Mira, mira Kobe, no me muerde, no sé, ¿por qué? Cabrón. A tu compañero de equipo le sacamos 2,4 segundos. Aquí me está, 20 segundos. Bueno, vamos a ver después de la parada cómo salimos, me está recordando ahora. Ni me he fijado, ni me he fijado. Bueno, aunque me hubiera fijado, poco se podría hacer. Shaq, voy a parar en box, eh. Puedo aprovechar para ponerte en venta, eh. Verás qué gracia te hace. Te voy a mandar... Qué sé, a un campamento para pájaros, ¿verdad? Tú. Es que, de verdad, he perdido otro segundo. Qué paz. Mira Shaq, puedes volar, puedes volar. Mira, 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 ahí tienes pipas, ahí busca pipas. Muy bien. Qué paz. No me voy. Creo que voy a salir detrás de Kimi, eh. Sal ya, sal ya. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Bastante atrás, eh. Bastante atrás, eh. Sí. No. Pues nada. Bien, así se hace. Qué buen adelantamiento. 2.3 ahora. Igual los blandos están cerca de los medios, eh. No sé. No sé. Buen adelantamiento en un plano. No sé. No sé. ¡Sí! No sé. Cuau la... No sé. 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 Licéderón. El coche de detrás El coche de detrás va a 2,6 segundos Nos quedan 5 vueltas de combustible El coche de detrás va a 2,6 segundos La baja esto! El coche de detrás va a 2,6 segundos 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Se libra! Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. ¡Qué feo! Es que me iba largo y ya... ¡Vamos! 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 ¡Didnete ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está ahí con Kimmy, pero con remontada. Y ganando con medio salgamos. Y ya estaría. Estoy que no puedo más después de la marea de emoción. Estamos quedando campeones de piloto. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Yo me decanto por el capitán. Mira dónde han terminado en comparación con dónde empezaron. No es fácil ganar posiciones de ese modo en Fórmula 1, así que hay que saber valorar ese esfuerzo. Con ese resultado, el nuevo equipo se vuelve intocable en lo alto de la clasificación. Menuda travesía ha sido para este equipo al que muchos dieron por perdido recientemente. Son los campeones mundiales de Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal!